Lilian Yunda será la nueva presidenta del Patronato Municipal San José, ente encargado de ejecutar programas sociales que restituyan los derechos de la población vulnerable. La hermana del alcalde electo de Quito, Jorge Yunda, ratificó que dará continuidad a los proyectos de la actual alcaldía. El Patronato Municipal San José, con alrededor de 100.000 beneficiarios en 733 centros, inició el proceso de transición. Lilian Yunda será la nueva cara del ente municipal y empezará sus funciones a partir del 15 de mayo. El señor alcalde me ha pedido que le acompañe en esta labor tan importante y me siento muy orgullosa e identificada el poder ayudar a toda la gente vulnerable, a todas las mujeres, a los niños, a las personas con capacidades especiales, al adulto mayor. María Fernanda Pacheco, presidenta saliente, manifestó a Lilian Yunda que la mayor satisfacción será crear impacto de manera masiva a través de programas sociales. Siempre he dicho que la política es compleja, sobre todo cuando uno no es el político, sino que está cerca de un político. Definitivamente tiene muchas cosas difíciles, pero yo creo que una de las mayores satisfacciones es poder crear impacto de manera masiva a través de programas sociales. La nueva presidenta señaló que continuará los proyectos de esta administración y priorizará su trabajo contra el maltrato a la mujer y la violencia intrafamiliar. Espero darle continuidad a su trabajo y espero mejorar por el bien de toda esa gente. Mi prioridad será el maltrato a la mujer, la violencia intrafamiliar. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.